hola creadores bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a realizar el siguiente diseño con adobe photoshop estando en photoshop vamos a archivo nuevo y aquí vamos a escoger las dimensiones de nuestro diseño antes del título le voy a colocar el nombre ensaladas ya que la temática va a tratar de este tema ahora sí voy a trabajar con una anchura de 210 por una altura de 297 milímetros con una resolución de 300 píxeles por puga modo de color rgb y el contenido de fondo en blanco le voy a dar en crear y a partir de aquí voy a realizar el diseño lo que voy a hacer aquí es añadir simplemente dos guías o dos reglas en este caso de esta manera ahora me voy a vista a donde dice bloquear guías si a ustedes no les aparece esta interfaz simplemente apretan control más r o comando más r y obtendríamos ya las guías o la red ahora lo que voy a hacer es cambiarle el color del fondo para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de color uniforme lo hago de esta manera ya que si yo deseo puedo cambiar este fondo ya que está en capa separada no aquí voy a ingresar el siguiente código 87 a 203 que vendría a ser este vez que vamos a dar en ok y ahora nuevamente vamos a crear otro fondo pero lo vamos a hacer un poco más oscuro así que vamos nuevamente a una nueva capa ajustes de color uniforme aquí voy a insertar los códigos 717 de 13 que vendría a hacer este momento le vamos a dar en ok ahora bien tendríamos dos fondos lo que voy a hacer es situarme en la máscara de capa de la capa relleno de color 2 y lo que voy a hacer es seleccionar mi herramienta pincel en la parte superior la opacidad lo voy a colocar a unos 75% el flujo al 100% el modo de fusión es normal y voy a escoger la herramienta pincel le voy a dar un clic derecho y voy a escoger un pincel de bordes suaves en este caso con el nombre de circular difuso con una dureza del 0% con el color negro de frontal vamos a hacer lo siguiente aproximadamente por aquí ahí vamos a dar varios clics de esta manera si nosotros deseamos mayor intensidad podemos aumentar la opacidad al 100% y obtener la siguiente apariencia bueno lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es añadir en este caso una textura para eso me voy a archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar este de aquí le voy a en colocar recuerden que estos materiales los voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes lo puedan utilizar también decirles que si no están suscritos a este canal les invito a que lo hagan para que puedan ver más contenidos como este bueno lo que he hecho aquí es cambiarle el nombre a esta capa le he renombrado y le he colocado el de nombre textura recuerden que estos nombres son opcionales ahora lo que voy a hacer es girarlo para eso un clic derecho rotar 90 grados hacia la izquierda de esta manera ahora lo que voy a hacer es abarcarlo en todo mi fondo de la siguiente manera le voy a dar un enter para validar ahora voy a cambiarle el modo de fusión a luz suave y lo que voy a hacer es bajarle la intensidad en este caso me voy a donde dice opacidad y voy a colocar un valor de 27 por ciento de esta manera ahora lo que voy a hacer es oscurecer un poco todo esto para esto lo voy a hacer con una nueva capa ajustes de curvas voy a activar esta opción y lo que voy a hacer aquí perdón esto no voy a activar lo siento no tiene que estar activado esto ya que deseo que este ajuste afecte a todas las capas ahora sí lo que voy a hacer es añadir un nodo en esta parte de aquí y voy a bajar un poco hacia abajo de esta manera esto de aquí de igual manera la voy a subir un poco hacia arriba ahí creo que está bien y lo voy a dejar de esta manera bueno ahora lo que voy a hacer es lo siguiente voy a añadir unas texturas en este caso de comidas para esto me voy archivo colocar elemento y voy a seleccionar este de aquí y le voy a dar en colocar bueno lo voy a expandir de la siguiente manera de igual manera por aquí aunque le voy a bajar el tamaño aproximadamente de esta manera esta textura está con el color verde antes a esta capa le voy a denominar textura 2 en este caso como les comentaba está con el color verde entonces lo que voy a hacer aquí es cambiarle la apariencia de color ya que lo deseo de color blanco esto lo voy a hacer con tono y saturación para esto me voy a una nueva capa ajustes de tono y saturación activo esta opción esto es para que este ajuste simplemente afecte a la capa textura también decirles que estoy trabajando con capas de ajustes separadas esto me va a permitir poder modificar más adelante si yo deseo algún valor que no me agrade en este caso aquí vamos a jugar con la luminosidad en este caso lo vamos a colocar a 79 de esta manera y la parte de la saturación lo voy a reducir a menos 100 de esta manera y tendría este resultado bueno lo que voy a hacer ahora es cambiarle el modo de fusión a esta capa le voy a colocar a luz suave y voy a bajarle la opacidad aproximadamente a unos 25% de esta manera ya que no deseo que tenga mayor intensidad bueno ahora lo que voy a hacer es aclarar un poco la parte del fondo para esto me voy a estar en la última capa y voy a seleccionar mi herramienta pincel y ahora voy a crear una nueva capa aquí voy a seleccionar el color blanco y todos los ajustes que anteriormente había utilizado en mi pincel en este caso la opacidad al 100% vamos a dar un clic en la parte del centro de esta manera tendríamos esta apariencia y lo que vamos a hacer es cambiarle la apariencia a luz suave en este caso el modo de fusión y obtendríamos el siguiente resultado ahora bien lo que voy a hacer es añadir en este caso una mesa donde se van a ubicar el plato y los vegetales entonces me voy a archivo colocar elementos y tengo la siguiente imagen de aquí la voy a bajar hacia abajo aproximadamente ahí y lo que voy a hacer es distorsionar un poco un clic derecho a la opción que dice perspectiva de esta manera y voy a arrastrar de la siguiente manera bueno lo voy a ubicar por aquí ahora bien lo que voy a hacer es incrementarle el tamaño ahí creo que está bien bueno yo lo voy a dejar de esta manera no pero lo voy a subir un poco más hacia arriba ahí está bien voy a bajarle un poco más bueno lo voy a dejar de esta manera a esta capa le voy a denominar mesa y lo que voy a hacer es bajarle un poco la intensidad o oscurecerlo un poco y voy a aclarar la parte del centro entonces voy a hacer una nueva capa ajustes en este caso de niveles vamos a activar esta opción y donde dice niveles de salida como ven aquí empieza a oscurecerse aquí voy a colocar un valor de 181 de esta manera ahora bien lo que voy a hacer es aclarar la parte del centro esto lo voy a hacer con mi herramienta pincel una vez que hemos seleccionado la herramienta pincel en la parte superior nos aparecen varias opciones vamos a ir a este icono de aquí aquí nos aparecen más propiedades del pincel aquí en esta opción del 100% lo voy a bajar a unos 15 ahí está bien tendríamos esta apariencia y con el color negro de frontal vamos a hacer lo siguiente vamos a incrementar el tamaño y vamos a dar varios clics de esta manera ahí y lo tendría de la siguiente manera bueno lo voy a dejar de esta manera ahora lo que voy a hacer es añadir los platos o en este caso la ensalada para esto me voy a ir a archivo colocar elemento injusto y voy a seleccionar esta imagen de aquí y le voy a dar en colocar bueno he encontrado esta imagen en la siguiente apariencia así que le voy a dar varias correcciones bueno como ven hay áreas que no están bien recortadas la imagen la he encontrado de esta manera pero no se preocupen la voy a corregir con mi herramienta pluma voy a hacer una selección de lo que no necesito una vez que hayamos terminado la selección un clic derecho a hacer selección radio de desvanecimiento 0 píxeles le doy en esta opción ahora voy a crear una máscara de recorte vemos que se ha eliminado la parte superior pero no se preocupen lo vamos a invertir control más y si estamos en Windows a esta capa le voy a denominar ensaladas de esta manera y ahora tocaría ubicarlo donde nosotros deseamos en este caso lo que voy a hacer es agrandar un poco o perdón moverlo un poco hacia acá le voy a incrementar un poco el tamaño y lo voy a ubicar en esta posición ahora voy a añadir otros vegetales me voy a situar debajo de esta capa archivo colocar elemento injusto y voy a seleccionar este de aquí de igual manera esto de aquí lo voy a bajar hacia abajo lo he colocado detrás del plato para que tenga una mejor apariencia bueno lo vamos a dejar por aquí lo voy a subir un poco hacia arriba ahí está bien y un enter para validar ahora lo que tocaría sería añadirle las sombras para esto nos vamos a situar debajo de estas capas antes a esta capa le voy a denominar vegetales de esta manera debajo de esta capa voy a crear una nueva capa de esta manera y a esta capa le voy a denominar sombra ahí está bien ahora bien voy a seleccionar mi herramienta pincel con el color negro de frontal o apacial 100% aquí con la apariencia que anteriormente tenía voy a hacer lo siguiente voy a añadir la sombra para estos vegetales de esta manera ahora para este de aquí voy a mover un poco la circunferencia para esto nos vamos al icono superior donde nos aparecen varias opciones y el ángulo aquí lo voy a colocar a menos 4 de esta manera como ven se ha cambiado la posición y ahora voy a hacer lo siguiente ahí está bien por aquí y por aquí bueno ya tendría este resultado ahora lo que voy a hacer es un ajuste para todos voy a oscurecer un poco más así que me voy a una nueva capa ajustes a curvas de esta manera aquí no vamos a activar nada simplemente vamos a añadir dos nodos en este lado y en este lado esto lo voy a ubicar aproximadamente por aquí y este de aquí lo voy a subir un poco hacia arriba de esta manera bueno ahí está bien y ahora lo que voy a hacer es añadir una especie de plato de ensaladas esto va a pasar como si fuera el logo del restaurante entonces me voy a archivo colocar elementos y voy a seleccionar este de aquí y le voy a encolocar bueno como ven tenemos un fondo de color blanco lo puedo eliminar de una manera muy práctica voy a seleccionar mi herramienta en este caso borrador el que dice borrador mágico y voy a dar un clic de esta manera y lo voy a eliminar de la siguiente manera de igual manera voy a hacer por aquí por aquí y por aquí bueno como ven esta imagen tenía marcas de agua pero yo necesito esta imagen en el color blanco antes a este le voy a denominar logo y como les comentaba lo necesito de color blanco entonces lo que voy a hacer es generar una nueva capa de ajustes de tono y saturación activamos esta opción y la luminosidad la colocamos a más 100 de esta manera como ven se ha coloreado y ya habría eliminado la marca de agua bueno lo voy a ubicar por aquí vamos a bajarle el tamaño ven que muy importantes son estas reglas o estas guías ya que me permiten centrar las imágenes bueno creo que voy a incrementar un poco el tamaño ahí está bueno tendríamos la siguiente apariencia ahora bien lo que voy a hacer es seleccionar todas estas capas hasta abajo de esta manera y le voy a dar a control más G y a este grupo le voy a denominar imágenes ahora vamos a crear los textos vamos a crear una nueva capa y voy a seleccionar mi herramienta texto aquí voy a escribir la palabra deliciosa aquí el tamaño de letra lo voy a colocar en 60 de esta manera y lo que voy a hacer es cambiarle a mi tipo de fuente restaurante de esta manera y bueno lo vamos a ubicar por este lado de aquí ahí está bien un poquito más hacia arriba ahí está bien bueno aquí le voy a cambiar un poco la apariencia de color en este caso vamos a la parte superior y aquí vamos a insertar los siguientes códigos B F E F 0 B de esta manera no tendríamos la siguiente apariencia o el siguiente color y ahora lo que voy a hacer es duplicar esta capa control más J y voy a bajarlo un poco hacia abajo ya que este texto lo voy a reemplazar por otra palabra este perdón esta palabra la voy a cambiar a color blanco y lo que voy a escribir acá es ensalada vamos a hacerlo de la siguiente manera ahí está bien y aquí voy a cambiarle el tamaño a unos 140 aproximadamente ahí está bien bueno lo voy a ubicar en la parte del centro aproximadamente ahí de esta manera lo que voy a hacer aquí es añadirle algunos complementos a este texto así que voy a crear una nueva capa y con mi mismo tipo de letra voy a escribir lo siguiente ¿no? antes esto de aquí lo vamos a colocar en negrita de esta manera de igual manera la palabra superior va a estar en negrita de esta manera ahora sí vamos a crear una nueva capa y aquí simplemente voy a escribir la letra I de esta manera bueno me voy a situar aquí y ahora lo voy a ubicar por este lado de aquí antes esto lo voy a mover hacia este lado y lo voy a ubicar por aquí ahí está bien ahora voy a duplicar esta capa y la voy a subir hacia arriba un clic derecho voltear vertical de esta manera voy a bajarle un poco el tamaño lo vamos a ubicar aquí encima encima de la A en este caso recuerden que esto es opcional esto es para darle una mejor apariencia bueno tendríamos el siguiente resultado ahora le voy a dar un pequeño efecto o voy a engrosar un poco la palabra ensalada entonces un clic derecho opciones de fusión y voy a activar trazo aquí el tamaño lo voy a colocar en 7 píxeles con la posición en exterior el modo de fusión en normal con una opacidad del 100% el tipo de relleno en color y con un color blanco bueno lo vamos a dejar de esta manera ahora bien vamos a crear una nueva capa y vamos a colocar aquí algunos textos referenciales en base a esta ensalada yo voy a colocar un texto aleatorio así que voy a hacer lo siguiente ¿no? perdón estando aquí voy a arrastrar lo siguiente aproximadamente ahí y aquí voy a hacer lo siguiente voy a escoger mi tipo de fuente dosis de esta manera el tamaño de letra vamos a colocarlo en 12 aproximadamente aquí le vamos a quitar las negritas nos vamos a este icono de aquí y aquí la separación de letra en letra lo vamos a colocar a auto de esta manera y bueno aquí lo vamos a centrar de esta manera e incluso para darle mayor realce podemos colocarlo en negritas creo que ahí está bien en negritas y esto lo vamos a ubicar por aquí ahí lo vamos a cuadrar ahí está bien bueno lo vamos a dejar de esta manera ahora lo que tocaría sería colocar un texto adicional el cual va a ser pídelo ya vamos a crear un nuevo texto y vamos a escribir la palabra pídelo ya de esta manera bueno aquí el tamaño de la letra lo voy a colocar en 27 de esta manera vamos a cambiar el regular a semibolt de esta manera y bueno esto también lo voy a ubicar por aquí en la parte del centro un poco más hacia abajo ahí está bien debajo de este texto voy a crear un rectángulo para darle mayor realce de esta manera ahí creo que está bien y aquí vamos a escoger un color verde oscuro por decirlo así vamos al color y voy a insertar el siguiente código 306117 de esta manera bueno en la parte superior nos aparece el trazo aquí podemos colocar sin trazo o simplemente lo podemos reducir a cero de esta manera ahora aquí estando en las mismas características o en las propiedades nos vamos a ir a los bordes en este caso al bordeado del rectángulo ya que deseo que esté de la siguiente manera bueno esto de aquí lo voy a agrandar un poco y ahora lo voy a centrar ahí está bien y lo voy a dejar de esta manera ahora lo que tocaría sería colocar el precio para esto he escogido una imagen de nubes o de pensamientos para eso me voy a archivo colocar elementos y voy a seleccionar este de aquí bueno aquí también como ven tiene marca de agua y todo eso pero no se preocupen vamos a hacer el procedimiento anterior vamos a seleccionar parte del color que deseamos eliminar de esta manera y en la parte inferior vamos a eliminarlo ¿no? perdón ahí ahí está bien bueno entonces hacemos lo siguiente antes a esto le voy a denominar nubes entonces vamos nueva capa ajustes tono saturación activamos esta opción una luminosidad a más 100 un clic o perdón un control t perdón tenemos que hacerlo en la capa nubes un control t un clic derecho voltear horizontal de esta manera bueno ahora lo ubicamos por aquí esto podemos moverlo un poco hacia este lado voy a bajarle un poco el tamaño ahí creo que está bien y un enter para validar bueno encima de esta capa vamos a escribir la palabra o el valor en este caso de esta ensalada ¿no? como estoy en Perú aquí la moneda es en soles así que voy a colocar 45 soles en este caso lo escribíamos de la siguiente manera ¿no? S slash que vendría a ser soles y vamos a colocar 45 de esta manera ahora bien lo que voy a hacer es cambiarle el tamaño de letra a 165 de esta manera pero voy a cambiarle a otro tipo de fuente en este caso a este de aquí el cual se asemeja mejor ¿no? bueno ahí creo que está bien ahí está bien bueno tendría el siguiente resultado ahora bien lo que vamos a hacer es oscurecer un poco más esto para esto lo voy a hacer con una nueva capa de ajustes de color uniforme de color negro de esta manera aquí el modo de fusión lo voy a colocar a luz suave con una opacidad aproximadamente del 27% de esta manera con mi herramienta pincel vamos a situarnos en la máscara de recorte el pincel lo vamos a volver por defecto tal cual y aquí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle varios clic de esta manera ahora lo que voy a hacer es añadir unas partículas para esto me voy archivo colocar elemento incrustado y voy a seleccionar esta de aquí y le voy a en colocar bueno un clic derecho rotar 90 grados hacia la izquierda y lo vamos a ubicar en todo nuestro fondo de esta manera ahí está bien perdón ahora sí y el modo de fusión aquí lo voy a colocar en trama con una opacidad del 65% pero para mejorar esto voy a darle unos ajustes a esta capa voy a empezar con lo que vendría a ser tono y saturación nueva capa ajustes tono y saturación activo esta opción y le voy a dar en colorear bueno aquí vamos a cambiarle un poco la tonalidad de color en este caso el tono aquí lo voy a ubicar o perdón lo voy a colocar con un valor de 79 de esta manera en el área de saturación lo voy a colocar en 25 y tendría este resultado ahora bien me voy a ir a una nueva capa ajustes de niveles donde voy a bajar un poco la intensidad de estas partículas el valor de 255 lo voy a cambiar a un valor de 200 de esta manera y tendría el siguiente resultado ahora lo que voy a hacer aquí es mejorar todo esto con el filtro de camera round para esto tengo que crear una capa con todo lo que ya he realizado antes todo esto lo vamos a agrupar de esta manera y a este grupo le voy a denominar textos ahora como les comentaba voy a apretar las teclas control alt shift y la tecla e esto citamos en win como ven se nos aparece una nueva capa entonces lo que voy a hacer aquí sale un clic derecho convertir en objeto inteligeno hago este procedimiento ya que esto me va a poder permitir poder modificar los valores que voy a insertar con el filtro de camera round entonces me voy a ir donde dice filtro filtro de camera round y aquí los valores que voy a colocar son opcionales pueden variar de acuerdo al resultado que ustedes deseen obtener me voy a ir donde dice exposición donde voy a colocar un valor de menos en este caso 0.20 perdón de esta manera ahora me voy a ir al contraste donde voy a colocar un valor de 10 me voy a iluminaciones donde voy a colocar un valor de 11 ahora me voy a la parte de textura donde voy a colocar un valor de 20 donde dice claridad voy a colocar un valor de 7 donde dice intensidad un valor de 6 de esta manera voy a cerrar básicos y me voy a la parte inferior donde dice efecto me voy ahí donde dice viñetas como ven aquí podemos oscurecer o aclarar los bordes o las esquinas aquí voy a colocar un valor de menos 12 de esta manera y le voy a en aceptar y bueno amigos este sería nuestro resultado final espero que este diseño haya sido desagrado si fue así por favor regálame un me gusta y si todavía no estás suscrito a este canal que esperas suscríbete para que puedas ver más contenidos como este mi nombre es Richard Pérez y me despido hasta un nuevo vídeo hasta la próxima